Desde hace miles de años, el hombre ha buscado la manera de gestionar la documentación y comprobar su autenticidad. No se conoce a ciencia cierta la historia de la firma. La firma autógrafa permitió dar autoría a los documentos y obligarse a los que en ellos se expresa. El auge de las tecnologías de la información y las comunicaciones modificó los hábitos de trabajo. Actualmente, la mayoría de los documentos son enviados de manera digital. De ahí la necesidad de una herramienta tecnológica con la capacidad de validar la autenticidad y valor referencial de la firma escrita de puño y letra. Este documento es la firma digital. ¿Qué es la firma digital?